¿Cómo está el director de la mejor publicación española del año? Rodrigo, qué sé qué ofrece. Poca cosa. Siéntate. Verás, quiero que dediques unas páginas a los logros del generalísimo en estos últimos diez años, por aquello de que se acaba una década. Ya, pero es que no he decidido los contenidos del próximo número. Sería una bonita forma de agradecerme el premio de la Asociación de la Prensa. Cuento con ello, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Siempre has tenido muy buena mano para hacer esa clase de elogios. Ah, y quiero pedirte algo más, un favor personal. Se trata de mi hija Belén. Hace mucho tiempo que no la veo. ¿Sigue con las clases de canto? Sí. Tiene mucho talento, no creas. Estoy seguro de que dentro de poco superará a su profesora. Mira, de hecho va a dar un recital benéfico. Y me gustaría que sacaras una reseña en el semanario. Claro que sí. Cuenta con ello. Mandaré un redactor para que hable con ella y... En fin, se le harán las fotos que se amenester. Bien. Bueno, ahora sí, no te importa. Discúlpame, pero tengo muchísimo trabajo, Rodrigo. Es que todavía no he terminado. Verás, le he estado dando vueltas a lo que hablamos ayer de ese tal Turán. No hay nada de lo que preocuparse. ¿Tiene alguna prueba de... algo? No, una foto que me hicieron con Osuna y una película muda que rodé cuando estuve con él en París. Nada que nos comprometa. ¿Y de dónde cojones ha sacado eso? Se las dio una actriz francesa amiga de Osuna. ¿Su nombre? Marion Rivier. Pero ella no sabe nada. Menuda chapuza hiciste dejando pruebas por todas partes. Menos mal que unte bien a los gendarmes para que dejara la investigación. Yo te repito que Turán no puede hacer nada con esa foto y esa película. Nada. Hazte con ellas. Quiero esas dos pruebas en mi poder. Y esta vez sin chapucerías. ¿Te ha quedado claro? Bien. Te dejo trabajar. Vázquez, Ortega el aparato. Tengo otro encarguito para ti.